Feliz, feliz, imagínate, coincidir en el minuto 36 a mis 36 años y marcando un gol como este importante, la verdad que estoy contento. Sí, sí, sí. Les agradezco a todos mis compañeros, a todos quienes hacen posible esto, porque la verdad que celebrar de esta forma un cumpleaños ha sido importante. Para mí todos los goles son importantes, pero hoy nos toca haciendo historia en el club, sabemos que y queremos quedar en la memoria de todos los hinchas palestinos y lo estamos consiguiendo. Sabemos a lo que jugamos, sabemos que este equipo hace goles, independiente de los que nos puedan hacer, hoy Nacional nos gana, pero como te diste cuenta, pudimos marcar un gol que nos permite llevar una clasificación importante. Y es producto del trabajo que tenemos día a día, las ganas de ir a buscar los encuentros del primer minuto y de jugar al fútbol. No sé, me hubiese encantado de haber conocido a Tito Villanova y a Guardiola y a todos ellos. Pero la verdad que lo que busca este equipo es siempre llevar por rival, atacar mucho, presionar al contrario y hacerse poseedor de valor y eso nos da resultados. Nos tiene en esta instancia sumamente importante y además la ilusión que tiene este plantel es enorme y cada día vamos pasando barreras que nos permiten seguir escalando y creciendo como futbolistas, como personas, como plantel, como palestinos.